¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tu pecho caliente? ¿A quién vas a decir que te hagas hecho despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscarte veces tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí, cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Dime quién te hace el amor? ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? El tributo está tocándote ahora, encimando tu cuerpo al rey ¿A quién vas a venir y ahora te saqué las ganas? ¿A la locura sin amor, sin besos, sin nada? ¿Con quién vas a calmar de noche tu fiebre en la cama? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscarte veces tus mejores partes? ¿A enseñarle cómo a mí, cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Dime quién te hace el amor? ¿Quién está ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueña ahora donde yo dormí? El tributo está tocándote ahora, encimando tu cuerpo al rey El tributo está tocándote ahora, encimando tu cuerpo al rey